Compares, Samuel Larcón, Álex, Xamín y Samuel Lindo Esperé que llegara la noche para visitarla, muy alegre ya ven Cuando llegue a su casa sonriente, salió la más linda y más preciosa mujer Y de un momento a otro me dijo que no me quería, le hice el tiempo perder Eso me partió el alma enseguida, me puse muy triste, nunca lo imaginé Pasó la noche y yo pensando en las palabras de ella Retorno el día y yo pensando en las palabras de ella Me dolió mucho porque en mi vida quería tenerla Pero el destino había marcado que debía perderla Tu sinceridad destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar, hay otras maneras tampoco así Porque hay que pensar que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Música Para la mamá de Calumoní Música Música Para la mamá de Calumoní Nació el ángel, padre Armando, mi padre Leonardo y Rosario Yo no entiendo por qué en tanto tiempo no me dijo nada Y me hizo enamorar, si no tenía seguro lo nuestro Al debido decirme, ni el momento ideal Ella queda tranquila y contenta, porque el engañado en este caso fui yo Pero sé que hay un Dios en el cielo y desde su reino También la enseñará Yo no quisiera que yo sienta lo que estoy sintiendo Porque es muy fuerte y mata la alegría de un hombre bueno Yo solamente le deseo del mundo lo más bello Que no le pase lo que yo ahora mismo estoy viviendo Tu sinceridad destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar hay muchas maneras tampoco así Porque hay que pensar que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Dime que pasará que más puedo yo hacer si vuelvo a verte ir Dime que puedo hacer si es tan grande mi amor y no lo quiero ver Quizás en el azul del cielo quedarán mis versos por tu amor ¿Cómo voy a encontrar el camino si me faltas tú? ¿Y qué pasó de nuestro amor? ¿Y qué pasó de nuestro ayer? ¿Dónde está el mundo de la ilusión? Yo no he podido comprender ¿Dónde está el mundo de la ilusión? Yo no he podido comprender Ay por Dios que no puedo entender Si a ti te he querido tanto como me paga el cariño Quise llenarme de orgullo y el corazón no ha podido Que hasta la brisa de tarde me hiere sin compasión Se irá contigo aquel tiempo y lo mejor de mi vida Yo te seguiré queriendo cada día más mientras vivas Como la luna a la noche Como a luz que abre el sol ¿Y qué pasó de nuestro amor? ¿Y qué pasó de nuestro ayer? ¿Dónde van conmigo? Carlos Barí, Rafael y María Hermana y Rosario ¡Súbete! 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 Y no me digas nada, me basta tu mirar por poder comprender Ya nada será igual, me quedaré sin ti, te llevas mi ilusión Abrázame mujer como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras así como no fue ayer Quisiera un peso en el valor para olvidar su vida de mí De lo que yo no quiero soy, no es mi las obras de mi ayer De lo que yo no quiero soy, no es mi las obras de mi ayer Ay que tienes que no hay otro amor Capaz de hacerme sentir lo que yo sentía contigo Porque antes de conocerte vivir no tenía sentido Y tu llegaste a mi vida para ser mi salvación Me gusta cantar canciones las que te traigo cariño Yo no he dejado en quererte, que me por Dios te lo pido No me apartes del camino, quiero encontrar el amor ¿Y qué pasó de nuestro amor? ¿Y qué pasó de nuestro ayer? ¿Dónde está el mundo de ilusión? Por Dios que no puedo entender Tú me enseñaste a comprender que nuestro amor no existió ayer Y yo en mis brazos te enseñé que a nadie más puedo querer ¡Dónde está el mundo de ilusión! Primera vez que sale el sol distinto buscando otras tierras Como animal yo te seguía el instinto sin rumbo, sin huellas Y como el ave en el mar que más quiere volar aunque encuentre una roca Hay muchos que en la mar cuando quieren parar el amor no provoca Y otro sol que salió distinto al que te vio muy distinto del mío Y el calor que te vio que algún día se cambió lo cambiaste por frío Como cambia una estación que de frío da calor y cambia así Pero uno sabe cuándo cambia Cuando se cree que no hay amor ¿A qué fingir lo que hay en sí? Puede inventar otra estación que no hay en mí Proba pa' ver si en qué se va encuentra el mundo que le di Si va volver no es fácil ya, si te perdí Y el que no quiere volver ya se siente mal si hablan de mí Siente el cariño que no está, aunque esté ahí Y aunque esté ahí cerca de mí Y aunque esté ahí Y vuelve que los dos hijos son en el mundo A pa' el cuarto Y el que no quiere busca otro camino que no tenga penas El caminante nunca ve camino aunque traiga quejas Y quien se obliga a sentir que hay razón de creer que no vuelves conmigo Muy difícil fingir la razón de volver cuando existe el olvido Y otra estrella de amor que quisiste seguir y en mis versos te digo Encontraste un sol que no quiere salir que no alumbra contigo Como un camión de estación que desvió del calor Cambia así, pero no sabe cuando cambia Pero yo no pensé que tú En otro sol darías mejor Buscando un rayo con más luz, con más calor Si acaso encuentras otro amor Hay que medir el que te di Cada quien tiene su pasión De amarte así El que no quiere volver ya Se siente mal si hablan de mí Siente el cariño que no está Aunque esté ahí Y aunque esté ahí Para mis queridos doctores Alberto Ramendi Hidalgo Ochoa Y Jacobo Solano en Bogotá Ay, ¿quién le dijo el señor? Que ellos no eran capaces de hacer feliz a su hija No puedo ser doctor Pero sé trabajar Pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? No hizo la vida a su gusto Entienda que En el amor solo manda Dios No sea tan cruel Déjenos vivir y punto ¿O acaso? ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle Chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar a una familia? Pregúntele a su hija Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? Dayana, Michelle Y André Felipe, Roló Queda Ronnie Y la linda Chiara Castillo Deje la necedad No se ponga a inventar Las reglas a su acomodo Se olvida del amor Que nos manda el creador Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? Entienda que En el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejenos vivir juntos ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por si mi está ¿O acaso tengo que mostrarle ¿O acaso usted? No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel Déjenos vivir juntos Me ven por las calles Y tal vez se creen que soy libre Ya verán Yo ya en mis cantares Dirán que Soy el que más goza En libertad Y soy prisionero De una mujer De unos ojos lindos De un primor Y tiene su cuerpo Con lo más cruel Bajo de sus cejas Mi prisión Que linda condena Pago yo Sus brazos son rejas Del amor Que linda condena Pago yo Sus brazos son rejas Del amor Su cabello Su cabello es la cascada Que baja entre piedras De agua grinda linda Así bajan en su espalda Linda cabellera Que mueve la brisa Su piel tan limpia y losada Y la madrugada La noche del día Parece diosa tallada Su cuerpo Su cara Toda esa armonía Quiero una muerte pasiva Morir en su pecho Morir lentamente Se están robando mi vida Es un robo consciente Y soy prisionero Y yo a nadie Le voy a decir Que será Que a mí me aprisiona Y yo a nadie Le voy a decir Que será Que a mí me aprisiona Para las lindas niñas Y Smith, Ariana, Guerrero Nigel, Carolina, Echeverry Y Lisset, Reboñero Ay, no Oye, Meris Lo que te dijeron Música Música Bonito es ser libre De verdad No estar tan las rejas De prisión La cárcel es triste Y fatal Yo no lo condenan Sin razón Pero en este caso Es especial Mi condena solo es Por amor Me emociono y canto Al liberar Tiempos de alegría Y de pasión Cuando es que ya pienso Mi pensar Se convierte en versos O canción Cuando es que ya pienso Mi pensar Se convierte en versos O canción Quiero sentirme en su cuerpo Su aliento Su aliento Su aroma Que la identifica Quiero seguir Prisionero De aquella mirada De aquella sonrisa De una ventana Se mira El mundo exterior Y yo estoy adentro La puerta es fácil Abrirla Como es el amor Sigo en este encierro Quiero la muerte pasiva Se va a morir en su pecho Morir lentamente Se está probando mi vida Es un robo conciente Y soy prisionero Y yo a nadie Le voy a decir ¿Quién será? Que a mí me aprisionan Y yo a nadie Le voy a decir ¿Quién será? Que a mí me aprisionan Y la gente Por la imagen Noticia de última hora Se acerca Barranquilla Un vendaval Pero no se preocupe Que es un vendaval musical De la comercial El Salomón Y bajito Ahora ahí El vendaval Y el de tu malo techo Ay mi mamita ¿Dónde me meto? Me tiro al suelo Que me rompa el cuero Me tiro al suelo Que me rompa el cuero Yo lo que pienso Es mi sombrero Pon ese pila Que va a comenzar En Barranquilla El carnaval Como currambando Un cabrato igual Como currambando Un cabrato igual Que vive al junior Y el carnaval Batalla y flores Con una gran parada Y una morena Emocenada Y una morena Emocenada Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo lo que siento Es mi sombrero Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Y con mucho sabor a maicena A Mauri Agames, Vitor Hugo Martínez y Aldo Jiménez En Vendaval viene tumbando casa Ay mi mamita, ay que amenaza El curramero siempre se va lejos Y el carnaval vuelve de nuevo Este furero jovia Barranquilla Venga un abrazo, rompe costilla El martes Roselito lo enterramos Ron y maicena y lo acompañamos Festiva el de orquesta y los acordeones Festiva el de orquesta y los acordeones Agua y maicena, diré señores Agua y maicena, eche señores Agua y maicena, eche señores Agua y maicena, eche señores Ven pa' acá que llegó el carnaval Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Ay, 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 ay Cuando muera la tarde y se acaba el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo y tan lejos que estoy No sé cómo explicarte lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo que no tengo color Cuando muere el invierno y se acaben las lluvias La mostaña de flores mojadas me atormentan aún más Tú no tienes la culpa, yo sí fui mujeriego Pero juro que no deje huellas que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo estremecer, yo tuve que partir Destrozaron mi honor Una muchacha con fruto en su vientre, dijo el padre soy yo Yo no niego un noviazgo con ella, pero se terminó Alguien vio mi lugar, yo me fui de su vida enseguida A mi tierra natal Y me comprometieron por aquella mentira Y me comprometieron a mí por aquella mentira Y se está muriendo el corazón, todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casármelo de esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio, ya no vale nada Ay perdóname, nunca te olvidé Un matrimonio, ya no vale nada Ay perdóname, nunca te olvidé Cuando griten las aves y yo extrañe a mi gente Este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú, no me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumples te debe el sagrado O la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las nubes Y me olvides que un día estoy obligado Por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió de entre todos mi nombre A esconder su verdad Todo el mundo me dijo Muchacho, tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo fui uno cualquiera en su vida Hice a mí en muchos más Porque me cogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guardes rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel que olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Voy a hablar contigo esta noche Porque siento en mí un desespero Que no soy culpable en los ochos Que te hayas metido en mi cuerpo Tu amor en mi pecho se esconde Y se acabó en mi sufrimiento Yo sé lo mucho que te quiero Yo sé lo mucho que te amo Me acuesto de noche y no duermo Y solo en ti vivo pensando Quisiera ser tu mero dueño Y orgulloso estar en tus brazos Cántico Romero William Sergio y Lina Pero yo que nací para querer Juro que nunca te voy a olvidar El amor tú lo ayudas a florecer Nunca, nunca lo dejes de regar Y eso mismo contigo voy a hacer Para que no me vayas a olvidar Para que no me olvides mi amor Para que no me olvides a mí Yo te voy a entregar el corazón Para que no olvides a París Y me entrego con el alma A José Hito Maestro José Alberto Y Alberto Suárez Yo anduve por varios caminos Así como un ave perdida Yo me fui buscando el alivio Tú fuiste pa' mi medicina Tú eres el aire que respiro Y llenas de amor a mi vida Me gustas así como eres Una morenita deseada Sé que muchos hombres te quieren Que darían por una mirada El amor nunca se detiene Cuando el amor nace en el alma Pero yo que nací para querer Juro que nunca te voy a olvidar El amor tú lo ayudas a florecer Nunca, nunca, nunca lo dejes de regar Y eso mismo contigo voy a hacer Para que no me vayas a olvidar Para que no me olvides mi amor Para que no me olvides a mí Yo te voy a entregar el corazón Para que no te olvides a París Para que no me olvides mi amor Para que no me olvides a mí Y allá en Kelly Los hermanos Pachón Y en Santa Marta Ales Villana Y él es España La morena que tengo Se quiere ir Anunciando que toma esa decisión Porque no está conforme de convivir Con un hombre que viva tomando ron Pero igual que se va la veré venir Porque sé que no vive sin su varón Dicen que está molesta y me va a dejar Porque ya no soporta verme beber A mí me duele mucho si ella se va Pero sé que al momento vuelve otra vez Ya que soy su pasión, su debilidad Y no come ni duerme si no me ve Ay, la veo perder el tiempo Buscando maneras De atarme a sus reglamentos Al precio que sea Ay, deja de inventar muchacha Y déjate querer mi negra Ocúpatelo de tu casa Y deja tu varón que deba Para Rubén, y Julio, y Saraso Allá en el aire Oiga, Iron Lobo Y pito por manchera Ay, obo Yo he venido cumpliendo mi obligación Pese a las exigencias de mi mujer Muy consciente de esto Sabes que yo Bebo romper o cumplo con mi deber Y aunque buscan no encuentran ni ver razón Para que su varón deje de beber Ay, morena Déjame vivir en paz Sé paciente y acepta la situación No te des pa' la vida por no dejar Ante un hecho que no tiene solución Llena piel de paciencia y tranquilidad Mientras yo me divierto tomando ron Ay, la veo perder el tiempo Buscando maneras Y atame a sus reglamentos Al precio que sea Ay, deja de inventos por no dejar Ocupa tu puerto que es el hogar Ay, deja de inventos Ocupa tu puerto Ay, deja de inventos Ocupa tu puerto Ay, cuando yo le enamoraba Decía que no Que yo no era el hombre perfecto Que ella soñaba Mientras tanto un irresponsable La enamoró De dejar de llevar por lo bonito que hablaba Ay, ya de verdad Ay, ya de verdad Te bailaron el indio Se te fueron las luces Te bailaron el indio Se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti Me bailaron el indio a mí Como yo había perdido el año Me resigné Y entendí que cosas mejores Pa' nivel mía Me enteré que tu gran amor Te engañó y se fue Y hoy como la novia Barraga te arrepentira No, ya de verdad No, ya de verdad Te bailaron el indio Se te fueron las luces Te bailaron el indio Se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti Me bailaron el indio a mí Que te dejaron plantada a ti, que me dejaste plantado a mí Y levantamos al mejor crucejar del mundo Fabio Marcella Acuña, Boba Romullón y Miguel Núñez Portello y Llamas y Gil y Margas, me guarden mi hogar Adiós Ay, puede hacer que este caso a ti te dé experiencia Y valore las cosas antes de que estés perdida Bésate con el corazón, no con la cabeza Y hoy los resultados te vienen arrepentida Te bailaron el limpio, se te fueron las luces Te bailaron el limpio, se te fueron las luces Te bailaron el limpio a ti, te bailaron el limpio a mí Hay veces que uno ve las caras y mi corazón Y las apariencias engañan el positivo Ojalá quien lo vuelva a cometer el error Después mente cambia un maluco por un bonito Te bailaron el limpio, se te fueron las luces Te bailaron el limpio, se te fueron las luces Te bailaron el limpio, se te fueron las luces Te bailaron el limpio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Ay, cómo hago para olvidarlas, todavía no he podido Si la quiero con el arco, ¿y por qué no hacer lo mismo? La mujer que quiero no me quiere, porque dice que soy falandero Además de eso soy mujeriego, y aquí eres un hombre soltero Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya Ay, me debió de haber nacido Pa' no tener que sufrir Soy buen padre y soy buen hijo ¿Por qué me pasa esto a mí? Ya yo no soporto este dolor Que está acabando mi corazón Dile a ella, por favor Que me quiera y por qué me dé su amor Que me quiera si me va a querer O me deje si me va a dejar Que me quiera si me va a querer O me deje si me va a dejar Que me quiera, que me quiera a mí O me deje para ser feliz Oye, Caimusquera y Doña Estifia ¡Sálganme luego! Oye, Caimusquera, Caimusquera ¡Adiós! Ay, no, no, para que entiendas Que en mí no existe otro amor Te explico y no había manera Que acepté mi explicación La mujer que quiero no me quiere Porque dice que soy farrandero Además de eso, muy mujer vieja Si quieres un hombre soltero Y ese hombre no lo puede encontrar Sus hombres se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar Sus hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Y 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 esos hombres no lo puede encontrar Y mis queridos especialistas ¡Ay! ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con toda mi vida entera? Si es que por pedazos se está acabando mi pobre alma Hay tantos que he luchado por conservar tu cariño negra Y tú lo he logrado como siempre me quedo sin nada ¡Ay! Dice que me quiere y no me lo demuestra Dice que me adora y no me ha dicho nada ¡Ay! Mentiras, mentiras, si es que ella no me quiere Y le dice a la gente de que en verdad me ama ¡Ay! Viven con pinchada con las demás mujeres Como pa' que nunca yo consiga más nada Para mis queridos amiguitos Raúl Eduardo y José Sando Los hijos van de chique Y con mucho cariño Martito Pumarejo Y Manuel del Cristo Torres Como siempre canta Que vengan mis amigos Que vengan a compartir mi pena Y hoy en adelante yo voy a vivir de alegría Si ella no me quiere Y yo tampoco debo de quererla Que se busque el de ella Que yo también me busco la mía ¡Ay! Voy a enamorarme de una mujer sincera Besar que son buena y la tierna compañía Que tenga detalles Que tenga detalles Y sea humilde y sincera Y el corazón grande Como la madre mía Compa' que son malos En modos de grandes Yo vivo y en males grandes Música 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 Me ven por las calles Y tal vez se creen que soy libre Ya verán Soy en mis cantares Dirán que Soy el que más goza Hay libertad Y soy prisionero De una mujer De unos ojos lindos De un primor Y tiene su cuerpo Por lo más cruel Bajo de sus cejas Mi prisión Que linda condena Pago yo Sus brazos son rejas Del amor Que linda condena Pago yo Sus brazos son rejas Del amor Del amor Su cabello es la cascada Que baja entre piedra De agua grita linda Así bajan en su espalda Linda cabellera Que mueve la brisa Su pierna en su espalda Su piel tan limpia y rosada Y la madrugada La noche del día Parece diosa tallada Su cuerpo, su cara Todo es armonía Quiero una muerte pasiva Morir en su pecho Morir lentamente Se está robando mi vida Es un robo consciente Y soy prisionero Y soy prisionero Y yo a nadie Le voy a decir ¿Qué será? Que a mí me aprisionan Y yo a nadie Le voy a decir ¿Qué será? Que a mí me aprisionan Para las lindas niñas Y Smith, Adriana, Guerrero Nike, Carolina, Echeverry Y Lisset, Reboñel ¡Ay, no! Oye, Neris Lo que te he visto ¡Ay, no! Bonito es ser libre De verdad No estar tan las rejas De prisión La cárcel es triste Y fatal Yo no lo condenan Sin razón Pero en este caso Es especial Mi condena Solo es Por amor Me emociono Encanto Al liberar Tiempos de alegría Y de pasión Cuando es que ya pienso Mi pensar Se convierte en versos O canción Cuando es que ya pienso Mi pensar Se convierte en versos O canción Quiero sentir Quiero sentir en su cuerpo Su aliento Su aroma Que la identifica Quiero seguir prisionero De aquella mirada De aquella sonrisa De una ventana De una ventana se mira El mundo exterior Y yo estoy adentro La puerta es fácil Abrirla Como es el amor Si juega este encierro Quiero la muerte pasiva Morir en su pecho Morir lentamente Se está robando mi vida Es un robo consciente Y soy prisionero Y yo a nadie Le voy a decir ¿Quién será? Que a mí me aprisionan Y yo a nadie Le voy a decir ¿Quién será? Que a mí me aprisionan Y la gente Por la imagen Primera vez que sale El sol distinto Buscando otras tierras Como animal Yo te seguía el instinto Sin rumbo Sin huellas Y como el ave En el mar Que más quiere volar Aunque encuentre una roca Hay muchos que la amar Cuando quieren parar El amor lo provoca Y otro sol que salió Distinto al que te vio Muy distinto del mío El calor que te dio Que algún día se cambió Lo cambiaste por frío Como cambio de estación Que de frío da calor Y cambia así Pero uno sabe Cuando cambia Cuando se cree Que no hay amor Pa' que fingir lo que hay en sí Puede inventar otra estación Que no hay en mí Proba pa' ver si el que se va Proba pa' ver si el que se va Encuentra el punto que le di Si pa' volver Y vuelve si el que se va Y vuelve si el otro sol Y vuelve si el otro sol En el mundo A pa' el cuarto Y el que no quiere Busca otro camino Que no tenga penas El caminante Es un sol Que no quiere salir Que no alumbra contigo Como un camión de estación Que de frío da calor Cambia así Pero no sabe Cuando cambia Pero yo no pensé Que no lo soltarias mejor Buscando un rayo Con más luz Con más calor Si acaso encuentras otro amor Hay que medir Que te di Cada quien tiene su pasión De amarse así Y el que no quiere volver ya Se siente mal Si hablas de mi Siente el cariño Que no está Aunque esté ahí Y aunque esté ahí Cerca de mi Aunque esté ahí Y aunque esté ahí Cerca de mi Y aunque esté ahí Y aunque esté ahí Cerca de mi Y aunque esté ahí Y aunque esté ahí Y aunque esté ahí Cerca de mi Y aunque esté ahí Y aunque esté ahí Y aunque esté ahí Dime que pasará Que más puedo yo hacer Si muero al verte ir Dime que puedo hacer Si es tan grande mi amor Y no lo quiero ver Y salte en el azul del cielo Quedarán mis versos Por tu amor ¿Cómo voy a encontrar el camino? Si me faltas tú ¿Y qué pasó de nuestro amor? ¿Y qué pasó de nuestro ayer? ¿Dónde está el mundo de ilusión? Yo no he podido comprender ¿Dónde está el mundo de ilusión? Yo no he podido comprender Ay por Dios Que no puedo entender Si a ti te he querido Tanto ¿Cómo me pagar cariño? Quise llenarme de orgullo Y el corazón no ha podido Que hasta la brisa de tarde Me hiere sin compasión Se irá contigo aquel tiempo Y lo mejor de mi vida Yo te seguiré queriendo Cada día más Mientras vivas Como la luna a la noche Como a los que abrimos el sol Y qué pasó de nuestro amor Y qué pasó de nuestro ayer ¿Dónde van conmigo? Carlos García Ramián Y María Armando Y Rosario Música 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 Y no me digas nada Me basta tu mirar Por poder comprender Ya nada será igual Me quedaré sin ti Te llevas mi ilusión Abrázame mujer Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras Así como lo fue ayer Quisiera perderme el valor Para olvidar Lo que te amé De lo que fui a lo que era Soy No es milas cosas de mi ayer De lo que fui a lo que era Soy No es milas cosas de mi ayer Hay que tienes que no hay otro amor Capaz de hacerme sentir Lo que yo sentía contigo Porque antes de conocerte Porque antes de conocerte Vivir no tenía sentido Y tú llegaste a mi vida ¿Dónde está el mundo de la vida ¿Dónde está el mundo de la ilusión? Por Dios que no puedo entender ¿Dónde está el mundo de la ilusión? Por Dios que no puedo entender Tú me enseñaste a comprender Que nuestro amor no existió ayer Y yo en mis brazos te enseñé Que a nadie más puedo querer ¿Dónde está el mundo de la ilusión? Para mis queridos doctores Alberto Ramérez Hidalgo Ochoa Y Jacobo Solano en Bogotá Ay, ¿quién le dijo señor? Que yo no era capaz De hacer feliz a su hija No puedo ser doctor Pero sé trabajar Pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? Entienda que En el amor solo manda Dios No sea tan cruel Déjenos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle Chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico Para conforme a su hija? Para conformar una familia Pregúntele a su hija Si es feliz conmigo Pregúntele a su hija Si baila conmigo Pregúntele a su hija Si goza conmigo Para que ella le diga Lo que yo no digo ¿O acaso usted ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? Dayana, Michelle Y André Felipe, Roló Queda Ronnie y la linda Chiara Crestillo Deje la necedad No se ponga a inventar Las reglas a su acomodo Si olvida del amor ¿Quién nos manda el creador? Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? Entienda que En el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejemos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que Está grandecita Para decidir Por si misma ¿O acaso tengo que mostrarle Si quiere y un carro bonito? ¿Quién dijo Que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija Si es feliz conmigo Pregúntele a su hija Si goza conmigo Pregúntele a su hija Si baila conmigo Para que ella le diga Lo que yo no digo ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? Entienda que En el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejemos vivir y punto Dime que pasará ¿Qué más puedo yo hacer si vuelvo a reterrir? Dime qué puedo hacer si es tan grande mi amor y no lo quiero ver Y salte en el azul del cielo que darán mis versos por tu amor ¿Cómo voy a encontrar el camino si me faltas tú? ¿Y qué pasó de nuestro amor? ¿Y qué pasó de nuestro ayer? ¿Dónde está el mundo de ilusión? Yo no he podido comprender ¿Dónde está el mundo de ilusión? Yo no he podido comprender Ay por Dios que no puedo entender Si a ti te he querido tanto como me paga el cariño Quise llenarme de orgullo y el corazón no ha podido Y hasta la brisa de tarde me hiere sin compasión Se irá contigo aquel tiempo y lo mejor de mi vida Yo te seguiré queriendo cada día más mientras vivas Como la luna a la noche, como a luz que abre el sol ¿Y qué pasó de nuestro amor? ¿Y qué pasó de nuestro ayer? ¿Dónde van conmigo? Carlos Barri, Rafael y Pari Armando y Rosal Música Y no me digas nada, me basta tu mirar por poder comprender Ya nada será igual, me quedaré sin ti, me llevas mi ilusión Abrázame mujer como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras así como lo fue ayer Quisiera entender el valor, para olvidar su piel que amé De lo que fui a lo que ahora soy, no es mi la sombra de mi ayer De lo que fui a lo que ahora soy, no es mi la sombra de mi ayer Ay que tienes que no hay otro amor Capaz de hacerme sentir lo que yo sentía contigo Porque antes de conocerte vivir no tenía sentido Y tu llegaste a mi vida para ser mi salvación Me gusta cantar canciones las que te traigo cariño Yo no he dejado en quererme, que me por Dios te lo pido Cuando me apartes del camino quiero encontrar el amor Y que pasó de nuestro amor, y que pasó de nuestro ayer Donde está el mundo de ilusión, por Dios que no puedo entender Donde está el mundo de ilusión, por Dios que no puedo entender Tú me enseñaste a comprender, que nuestro amor no existió ayer Y yo en mis brazos te enseñé, que a nadie más puedo querer Donde está el mundo de ilusión, por Dios que no puedo entender Tu amor en mi pecho se esconde Y se acabó en mi sufrimiento Yo sé lo mucho que te quiero, yo sé lo mucho que te amo Me acuesto de noche y no duermo Y solo en ti vivo pensando Quisiera ser tu mero dueño, y orgulloso estar en tus brazos Cantito Romero, William, Sergio y Lina Pero yo que nací para querer, juro que nunca te voy a olvidar El amor tú no ayuda a florecer, nunca, nunca lo dejes de regar Y eso mismo contigo voy a hacer, para que no me vayas a olvidar Para que no me olvides mi amor, para que no me olvides a mí Yo te voy a entregar el corazón, para que no olvides a París Y me entrego con el alma a José Hito Maestro, José Alberto y Alberto Juárez Yo anduve por varios caminos Así como un ave perdida, yo me fui buscando el alivio Tú fuiste pa' mi medicina Tú eres el aire que respiro y llenas de amor a mi vida Me gustas así como eres, una morelita deseada Sé que muchos hombres te quieren, me darían por una mirada El amor nunca se detiene, cuando el amor nace del alma Pero yo que nací para querer, juro que nunca te voy a olvidar El amor tú no ayuda a florecer, nunca, nunca lo dejes de regar Y eso mismo contigo voy a hacer, para que no me vayas a olvidar Para que no me olvides mi amor, para que no me olvides a mí Yo te voy a entregar el corazón, para que no olvides a París Para que no me olvides mi amor, para que no me olvides a mí